Bien, buenas tardes, ya casi noches a todos. Mi nombre es Sebastián O'Güenz, para los que no me conocen. Pues primero que todo me gustaría agradecerles por haberme invitado. Realmente yo fui el grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que comenzó en la CUNA, pero no alcanzó a terminar por cuestiones de burocracia. Sin embargo, está entre mis planes hacer parte de la segunda CUNA. Y entonces lo que les voy a presentar hoy son básicamente dos trabajos que estuve llevando a cabo este año en diferentes contextos. El primero es se titular con hacer una selección para el canal de desintegración de un mes donde y en otros estadones. Eso hace parte de lo que fue el trabajo de mi programa de verano en el CERF. Y el segundo hace parte de una internship que hice en el grupo de Vector Bosch en Estadio, en Imprevia, bajo la supervisión en general. El primero sí, dos supervisores son asignados. Uno es Alberto Correa, del Centro de Presquisas Físicas, y el otro es mi tutor allá en la Nacional. Entonces eso es lo que les voy a presentar hoy. Bien, y pues partí mi charla en estas dos pequeñas charlas independientes. Voy a comenzar con la charla de la selección del programa de verano y la segunda del trabajo que hicimos en breve. Entonces yo creo que a la mitad podemos hacer un pequeño espacio de preguntas para el primer trabajo y después para el otro. Entonces bien, este trabajo trata de hacer una selección utilizando un análisis multivariado de Machine Learning. Es algo muy típico que se hace en los análisis. Y entonces la motivación para este tipo de desintegraciones de mesones, de que justamente contiene el Power Charter que estábamos tratando de ganar ahorita y saliendo ya ahorita, es que la desintegración a tres mesones, en este caso tres cabones, es muy rica en su estructura resonante a bajas energías. ¿Por qué es rica? Porque tiene muchos procesos dinámicos, por ejemplo, el cambio de mesón de este Power Charter, la transformación a través de la interacción de él, tiene también en el proceso de formación de adrones y tiene interacciones finales. Esto en general es muy difícil de describir a nivel teórico. Parte de lo que va a ser mi proyecto de tesis es la implementación de uno de los modelos teóricos que está desarrollando Alberto. Y pues eso es difícil porque no, al nivel de energías que se manejan, no se puede hacer uso de la teoría de campos usuales. Está más allá de las perturbaciones. Y una motivación adicional para este tipo de, para este análisis es la cantidad de datos puros que se tienen actualmente de diferentes fábricas, como son el HCD, el, entre otras. Y como les comentaba, entonces mi trabajo va a ser una primera selección de candidatos utilizando datos del RAM2. Y bueno, entonces eso es lo que les voy a mostrar. Aquí les muestro el diagrama de Feynman AtriLevel para este proceso. Y entonces voy a pasar a la preselección. Antes de hacer uso de un análisis multivariado, como se ve en las slides, lo que hacemos es primero limpiar un poco todos esos datos, porque hay cuestiones que están ahí que incluso no son físicas, como son los que tratamos de mostrar aquí. Lo primero que le traté de remover, o lo que se remueve, son las denominadas clone tracks. Son tracks que se reconstruyen, se reconstruyen, digamos, dos veces en el detector, porque comparten muchos hits en el calorímetro. Y pues eso realmente es algo que hay que remover, porque eso se va a reflejar en las distribuciones físicas como hitos, que en realidad no son resonancias. Entonces, aquí es lo que trato de mostrar. Esto diagrama se llama Alex Clon, que es muy usada en ese tipo de caín, usa tres cuerpos. Y esas clon tracks se ven reflejadas en este primer gráfico, en esa región de aquí. O en su proyección, con este tipo aquí, alrededor de los 1.7 giga electroporcios parados. Entonces, bueno, ¿cómo remueve ese tipo de variables? Tiene que construirse o hacer uso de otras, de unas variables, que en mi caso fueron las variables que son las diferencias de las clientes, entre estas clon tracks que están muy puntitas en la reconstrucción. Y lo que muestro aquí es el antes y el después de utilizar este corte en estas variables que se muestran en estas ecuaciones. Entonces, ustedes notan que estos son los datos originales que yo tenía. Y aquí, entonces, después de este corte, ya no van a estar ese piquito, esa recta de aquí, ya está limpia. Eso hace parte de la primera parte de la preselección. Y algo que yo les voy a estar mostrando a lo largo de este estudio es cómo se ve la amasadora construida en el mesón D. Entonces, en azul, bueno, de pronto ya es un poco más oscuro aquí, en azul, lo que se ve es la distribución de los tres cabones que son candidatos antes de los cortes, o sea, en la original, en verde, después de los cortes, y siempre mantengo una cuenta de qué está pasando con los eventos que estoy moviendo, que es lo que está a control. Y nuestro objetivo, pues, ¿cuál es cuando hacemos? Pues, vamos a hacer para remover el background. El background es estas sidepacks, que así es como se le llaman en los análisis, estas sidepacks que están acá, pues, hacen parte del background que puede ser de diferente tipo, como ya veremos. Entonces, ahí, al hacer ese corte, pues, ya pasamos de ese azulito al verde, que, entonces, ya se removió parte de ese background proveniente de las clone drives. El siguiente paso es hacer el uso de variables de TIP de identificación de partículas para remover parte del background combinatorial que está también presente en la muestra original. Entonces, aquí, la dinámica es la misma. Yo aplico cortes sobre ciertas variables, después reviso qué está pasando con los eventos que removi, y ya con eso me garantizo mover, remover background proveniente de otros procesos. En el caso particular, en el caso particular de este canal, el background más importante proviene de desintegraciones de lambda C, siendo a K1, K1 proton y K1 proton ion, siendo la primera de mayor contribución, dado que se da por la misidentificación de, o la mala identificación de un proton por un K1. Y aquí el proceso es el mismo, ya que con esto concluye la primera etapa de preselección, y ya notamos que desde, que desde la muestra original hasta este último corte, pues ya el background se va reduciendo mucho más. Sin embargo, esto obviamente no va a ser suficiente para hacer ningún tipo de análisis, es todavía mucho background, entonces aquí es donde entra el análisis multivariado para remover todo lo que no se puede hacer utilizando cortes simples como estos en la muestra. Entonces, el primer paso para hacer este análisis multivariado en las diapositivas, es lo siguiente, yo tengo que darle, yo divido mi muestra en dos, que fue lo que yo hice, una la voy a utilizar para la fase de entrenamiento, la otra la voy a utilizar para la aplicación, y en la fase de entrenamiento, yo también tengo que darle, pues tengo que darle un background que sea conocido, y una señal que sea conocida. La señal la tomo de una simulación de Montecardo, que por eso queda que ustedes están viendo aquí, aquí simplemente se es señal, no se es background, y para el background lo que yo hago es tomar las cifras que resultaron de la preselección final. Entonces, cifras uno, cifras dos, este será el input para el background, y este será para la señal. Y aquí entonces yo voy a hacer el curso de un paquete que es usado en la colaboración del HCD para este tipo de análisis, es PNDA, y ya con eso, yo dándole el variable skin para cada una de estas muestras de Montecardo y datos, me va a permitir separar a la larga o distinguir dados unos unos clasificadores a la larga entre lo que es background y señal y una muestra para la que no es dado esos labels, ¿no? ¿Qué es importante a la hora de darle esas variables que no hayan correlaciones extrañas entre ellas? Entonces, aquí se muestran las matrices de correlación para señal y para background, y pues este ya es el final, o sea, las matrices de correlación final, pero, pues, antes de eso, tú, se pasó por un proceso de revisión para seleccionar esas variables finales, de tal manera que no hayan correlaciones extrañas. El siguiente paso en entrenamiento, pues, ya es entrenar los diferentes clasificadores, yo, pues, al no tener como preferencia por ninguno, los escogí tásicéticos, incluyendo la familia más usada en la colaboración, que son los BVT's, y también incluí el NLP, multi-layer perception, y, bueno, aquí lo que se muestra es el resultado de, para las variables de clasificación, tanto para señal y background, lo mismo si está para el NLP y allá para un BVT. Entonces, estas son las variables que me arroja el entrenamiento y la idea es que afiltrando cortes en esas, en diferentes puntos de esas variables, por ejemplo, aquí, digamos, pues, lo puedes discriminar entre señal y background. Esto todavía es fase de entrenamiento. Entonces, lo que se muestra aquí es el resultado de aplicar esos diferentes cortes en esas variables, que pasa con mis figuras de mérito, que es lo que me interesa a mí. Entonces, aquí, en el entrenamiento tenemos eficiencia para señal, para background, y la significancia, que es la que yo utilicé como figura de mérito para mi estudio. Es decir, esa es la figura de mérito que yo voy a intentar maximizar para, para mi señal final. esto sigue siendo todavía entrenamiento y ya para yo escoger entre los diferentes clasificadores que utilicé, entonces, hago uso de la curva rock, que me permite distinguir entre el performance de todos ellos. Aquí se distingue que realmente todos se comportan muy similar, lo cual se conviene a evaluar la integral bajo la curva. Sin embargo, pues ya se distingue que el MLP y la familia de DIPs pues son como las mejores opciones. Eso me permite descartar los últimos. Y finalmente, la aplicación la resumí simplemente en este par de gráficas. La aplicación consiste en después de obtener esas cajas negras que resultan de la clasificación para cada uno de los clasificadores valganar redundancia, pues yo voy a obtener esas variables, pero para una muestra independiente, la segunda muestra que les decía antes, en la cual va a ser utilizada para la selección final, imponiendo cortes, así como les mostré en el entrenamiento. O sea, que se muestra otra vez para dos de los clasificadores. Finalmente, los resultados que se obtienen en aplicar cortes en estas variables, se muestra aquí, como les decía yo, la figura de mérito que escogí o que se soportió fue la significancia. Entonces, lo que obtuve fue que aplicar estos cortes que se muestran aquí le dan una significancia máxima para tratar de los clasificadores finales. Aquí les muestro los tres piernas de cortes formas con su respectiva significancia, pureza y eficiencia nacional. final. Entonces, esa es como la forma de proceder para hacer la selección y los resultados finales, pues, digamos, lo va a resumir en esta última gráfica que se conecta con la preselección. Entonces, aquí se muestra nuevamente. En azul ahora es la distribución para la preselección, es decir, la que les había mostrado antes y al aplicar el corte en el mejor de los clasificadores que fue el MQ, se obtuvo esta distribución que está aquí en el que. Es decir, ahí claramente se ve que el background fue en su mayoría removido y pues siempre hay que mantener en cuenta que pasó con los eventos que descarté y eso es lo que se muestra en rojo. Ahí cualitativamente no puede darse cuenta de si las cosas están viendo bien por la altura del pico, pero simplemente una medida que uno siempre ya como encuentra. Y aquí pues esto realmente ya es como más importante, el análisis es más importante ya en análisis de amplitudes, pero pues aquí ya se ve que es mucho más siguiente, ya la resonante es la que tiene que ser y ya es algo que se podría en principio utilizar para una primera búsqueda de, por ejemplo, bueno, como una muestra que se podría utilizar para hacer búsquedas de violación de CP o para un análisis de amplitudes, pero hasta aquí se vean el objetivo de este primer trabajo que les quería mostrar. Entonces, aquí yo voy a agregar el documento respectivo al resultado del trabajo y pues no sé si en esta primera parte surgen preguntas que serían para discutirlas. ¿Cuánto tiempo te tomaste? Estos trabajos este año fue de dos meses, pero los programas los hay de hasta tres meses. ¿Puedo mostrar tu experiencia, señor? Me quedo una de que la parece que ¿cuánto es ese del ojo? Porque parece que ha cortado más por el fin ya se va a ver. Si pagamos realmente como te decías todas las almas que no ven antes. No, sí, también, pero ese entonces cortó más señal que más peor. La señal se centra aquí en esta región, pero pues este, o sea, ¿a qué te refieres exactamente? Si tú ves a los lados lo que el porcentaje cortado de señal, no sé, voy a decir de 20%, pero si tú ves en el centro con respecto a la señal, y lo que cortó parece mucho mayor de güey, parece que hubiera cortado un 60% y en las 9, 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 y en las 9, en las 9, que son ahí han disfrutado bueno, son las que sí o sea, la diferencia esa es la diferencia, pero es muy pequeña exacto, es muy pequeña podrían implementar otro método aparte de este otro parámetro otro parámetro de transmisión de eficiencia o otro parámetro que nos permita evaluar lo bueno que es el evaluamiento más allá de otro, porque ahí están muy igual entonces puede ser que implementando otro parámetro o sea, esa es una buena pregunta yo también pensaba eso yo cuando comencé este trabajo ni lo era, ni lo soy todavía un experto en esto entonces yo lo que hice fue no a la hora de hacer la aplicación final no quitarme todos los clasificadores sino que los mantuve y al final lo que te hice realmente cuál es el mejor, es el que te da la máxima significancia pero a esta altura sí, realmente no sabría decirte si hay una alternativa pero aquí yo al menos lo que procuré fue no remover ninguno de estos clasificadores o sea, por eso los incluí todos del principio aquí hay unos que sí son notablemente mejores que otros por ejemplo en los dos últimos hay una diferencia clara y me quedé con los que eran comparables a la aplicación final esa fue como la forma de proceder y no sé realmente si hay como seguramente la hay una forma alternativa de ver el performance me permito comentar yo sospecho que lo que pasa es que tú saturaste la información que está disponible en las variables que utilizaste para entrenar tus clasificadores la única manera de hacer mejor sería añadir información adicional por otras variables pero es muy probable que sea difícil extraer más información de la que es típicamente se compara algo que es una combinación lineal una no lineal y no ganas nada a lo que se me olvidó comentar en la presentación es que aquí pues yo tuve en cuenta que no que no hubiese overtraining durante el entrenamiento que eso sí es algo muy importante que se me olvidó comentar ahí se alcanzan los resultados desde Colmo Gorbato que es lo que se utiliza como para revisar eso yo normalmente cuando estás haciendo tu búsqueda de señal con todas las buscades de un uniforme y todo eso siempre se ha visto que MLP y todos los derechos son similares entonces algo que se puede hacer es que chequea otros aspectos una neola network una neola network para que normalmente yo no estoy conmigo lo que pasa es que es importante que es la diferencia donde estás comparando las significancias siempre pilas pendientes con el hecho de que vas a tener sistemáticos asociados tener errores asociados entonces pequeñas diferencias como esas ten en cuenta que siempre va a haber errores y eso sí puede porque es la baja conducta si digamos que los errores son parte de lo que pensamos siempre es una etapa después de hacer esto es la base de esto una pregunta por la curiosidad ¿qué variables de impulsas van a mostrar? son variables que están asociadas al mesón D pero pues incluyen desde variables cinemáticas hasta el parámetro de impacto que más se utiliza puede ser el parámetro de impacto la distancia de vuelo son este tipo de variables las que se utilizan y también hay otras construidas específicamente para pensando en la clasificación pues si quieren si el tiempo está bien sigo con la otra si no podríamos dejarlo aquí si si yo yo voy a decir por hoy bien entonces como les comentaba este trabajo se realizó en una internship durante el primer semestre de este año allá en el grupo de Héctor Bolson Scattery en Dresden era la continuación de un trabajo de un estudiante de maestría más allá en el grupo pero bueno entonces el contexto es el siguiente ellos allá están interesados en esta señal de Scattery de Bolson SW Electro Debil y ellos hubo un problema y es que el background con mayor incertidumbre experimental proviene de la mala identificación de los lecciones que es lo que muestra atrás es el tomador de ese y además esa no es solo la contribución de la con más la experimental sino que es la segunda más grande en general entonces pues ellos se propusieron mejorar ese esas estimaciones y porque es un poco difícil trabajar este tipo de estimaciones de background porque requieren de técnicas alternativas a las usuales a los monte carlos y utilizamos este método bueno ellos utilizaron en la maestría de max este método que es el matrix method entonces aquí consiste este método a grandes rancos y me traen muchos detalles uno tiene aquí cuatro categorías para los vectores dos que son a nivel de computador y dos que son a nivel de detector que se denomina pro no pro a nivel de detector y no ana y ana a nivel de reconstrucción entonces hay que extraer de alguna forma unos fake factors podemos extraer unos fake factors de una región de control que es una control independiente de la región de señal esa del doble doble está de y esos esos fake factors tienen que hacer una extrapolación entre los eventos que están en esa región de control y otras regiones y la región de señal para así hacer una estimación y se va a grado no es tan fácil de explicar así en pocas palabras entonces bien aquí se representa con los fake factors esto que se da esta diferencia corresponde a los electrones que son non ana y a la vez non pro y que esa diferencia en resumen corresponde o es de forma equivalente a esta diferencia que está acá en últimas esta región que está acá y quienes sirven para estimar los electrones que son ana y non pro que son los cuales son un problema para la estimación del pagravo esos factors como decía sextral de otra región que esa región en particular para este estudio era pretendía ser una mejora sobre las regiones que ya se ha utilizado antes y pues eso hay que a su vez evaluarle unas regiones alternativas la estimación hecha por estas que son las regiones de validación ese fue mi trabajo se ha construido esas regiones alternativas para poner a prueba los fake factors que se trabajó en su tesis de maestría entonces esas regiones son dos regiones una para muvenes y una para electrones es importante aquí tener en cuenta pues que el estado final de esta señal de mi región de señal se compone por dos jets ahí en verde y dos leptones en azul con sus correspondientes neutrinos entonces estas dos regiones son regiones de tres leptones ambas una está enfocada solo en la estimación de muones que son fake y la otra en electrones que son fake entonces aquí qué es lo que se pretende con esta selección aquí está la motivación la motivación para esta primera región son los muones o bueno los los que son mal identificados como muones al final y eso es lo que se quiere tratar de replicar con esta región de variación y los courses se hacen de tal manera que uno se quede solo con esos eventos y a la vez pues removiendo eventos de otros procesos que puedan estar involucrados de forma similar se define una región de tres electrones para electrones en este caso hay un problema y es que no puede obtener eventos de este tipo que son los que pasarían como background que es la magnificación de un jet como un electrón por ejemplo pues aquí es imposible obtener esta configuración con una reacción de tres electrones entonces se hace se procura obtener una composición similar con una retena alternativa que es la que está aquí tres electrones en el estado final y la selección se hace de tal manera que uno mantenga una estadística adecuada y una composición similar bien ahora uno como evalúa este tipo de regiones y que es importante para este método pues por un lado está la estadística y por el otro la composición la composición de mis regiones tiene que ser similar a la de la región de señal y eso es lo que se trata de mostrar en estas gráficas aquí más o menos alcanzar pero se procura que mis modos en este caso vengan de el de como les vamos a hacer en este de gramos y la estadística tiene que ser no tan buena digamos como la que sería para una región tiene que ser una estadística suficiente y aquí pues se muestra que ambos de esos criterios se satisfacen tanto para la región de modos como para la región de electrones y ya como el resultado final pues uno tiene que comprobar que ya poner a prueba las dos cosas la estimación dada por este método con la estimación conocida por montecarlo en el caso en el primer caso que es el montecarlo closure test entonces uno compara la estimación dada por este método utilizando los con la información que yo tengo a nivel de los montecarlo y de forma similar se hace con el closure a nivel de datos bien entonces aquí este es el resumen de los resultados para los montecarlo a un lado está el para el de mones y para el otro lado en electrones digamos que aquí ya comenzamos a notar que hubo un problema en algún punto y es que hay una clara diferencia entre esos puntitos rojos que representan la estimación dada por el método que les comete con las estimaciones hechas por los montecarlo en ambos casos en el caso de la región de mones hay una sobreestimación y al contrario para la región de electrones no sé si se alcanza bien pero los puntitos están sobre todo para los efectos bajos muy por debajo de los datos y después ya el resultado final final pues es la prueba en los datos no en el monte carlo y el resultado que se obtuvo fue muy similar es decir una sobreestimación por un lado y una baja estimación por el otro las conclusiones en este caso pues no fueron las esperas es decir si nosotros supiésemos o sea si nosotros hubiésemos obtenido un clóusulo perfecto ya el trabajo que hizo Max en su maestría hubiese sido totalmente satisfactorio pero al menos lo que se obtiene de estos primeros resultados utilizando estas regiones de validación es que hay que chequear las cosas que se hicieron ahí porque es claro que estas regiones son de trileptones la región que le utilizó era dilectónica pero las diferencias eran significativas entonces eso ya mientras yo terminé fue curioso porque esto ya es comentario adicional mientras yo realizaba el trabajo cometí un error en el cual los resultados que le mostré estaban todos perfectos Max se emocionó muchísimo le contamos a todo el grupo y resulta que cuando corregí el error pues el resultado ya fue el que fue entonces actualmente bueno así es como la ciencia funciona no siempre todos los resultados tienen que ser perfectos y pues al menos de ese trabajo la motivación fue motivación para seguir trabajando en este estudio de desastimación de este background y eso sería todo realmente realmente me disculpo porque este trabajo lo hice el primer semestre y a veces me cuesta mucho explicar ese método matricial pero bueno hice lo que pude no sé si haya pregunta respecto ¿puedo contar la suite de la historia lo que sigue? así es lo más por primero el payback que ahora se hicieron él le dijo que hay que unir como otros procesos también en su región una pregunta no científica ya que tuviste que lidiar con el software de HCD y comentario cuál es para dos y es que realmente en Dresden estuve trabajando con el que es como el framework que ellos utilizan personales y ya era muy amable o sea porque ya está hecho para que una persona que no sabe tanto lo trabaje entonces no sé si la prueba que me di es realmente la correcta y en el HCD estuve trabajando directamente con TMDA y entonces no se habría de ser exactamente 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 de pronto en la próxima ocasión podría contarles no se habría no se habría no se habría no se habría